Yo creo que estas sesiones son muy claras, muestran muy claramente eso. Y yo creo que si bien la democracia en toda la región, yo creo que en el pueblo dominicano la democracia tiene un fundamento. La democracia es fuerte en este país porque la gente no es tímida, porque la gente habla, porque la gente dice, porque la gente reclama. Que si nosotros no unimos esfuerzo, nos concatenamos las ideas, los programas, los proyectos, todos el desafío que está enfrentando nuestro presidente de la república para que nuestro país pueda desarrollarse como debe de ser, en equilibrio. Yo decía, no tenemos, nunca vamos a tener todo lo que quisiéramos para el desarrollo, pero de que la provincia es una provincia prioritaria, que es una provincia que tiene presencia, digamos, de gobierno trabajando, ahí están los hechos y sé que hoy en el transcurso del diálogo vamos a tener el feedback de ustedes para de alguna manera validar o no validar o afinar, digamos, esas informaciones que es lo que tenemos nosotros en nuestros registros y en el registro de seguimiento que dan nuestros colegas que están aquí en el territorio de nuestras instituciones. Si no hay ordenamiento territorial, no va a haber turismo en el tiempo. Los suelos costeros marinos, hay que protegerlos. Pero podemos seguir avanzando en la dirección correcta y si lo hacemos mejor, mejor todavía. Muchas gracias. Aplausos.